Muchas gracias, señor presidente. La Ley 8.2009 de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española modificó un modelo de financiación mixta que contemplaba ingresos de su participación en el mercado publicitario por otro modelo en el que las aportaciones procedentes de los presupuestos generales del Estado se sumaban a los procedentes de la tasa de reserva de dominio público radioeléctrico. La experiencia acumulada desde la aprobación de esta ley ha puesto en evidencia determinadas carencias que están haciendo peligrar el propio modelo de financiación. El perfeccionamiento de la ley, eliminando muchas de las ambigüedades que tiene y contemplando aspectos obviados muy importantes para la viabilidad del modelo, se hace cada día más urgente. La ley solamente fija límites máximos a la financiación en la cifra de 1.200 millones de euros, siendo la ausencia de límites mínimos la que ha permitido al actual Gobierno reducir progresivamente las aportaciones procedentes de los presupuestos generales del Estado en casi un 50% desde el año 2012, reducción no proporcional al recorte del 20% en el conjunto de la Administración Pública. Como a materia de ejemplo, hemos pasado en el año 2011 de 544 millones a una reducción a 340 en el 2012 y a otra posterior en los próximos tres años, 2013, 2014 y 2015, de 292 millones. Es decir, un 46% de reducción desde el año 2012, una reducción que está poniendo en peligro el modelo de esta televisión pública. Esta decisión ha dejado a la Corporación de Radio y Televisión al borde de una situación de quiebra. Por otro lado, la regulación de las aportaciones de operadores de telecomunicaciones y prestaciones de servicios de comunicación audiovisual televisiva, prevista en dicha ley y en su reglamento de desarrollo, es ambigua, lo que ha provocado que el Tribunal Económico Administrativo Central, en varias resoluciones adoptadas en enero de 2014, haya anulado liquidaciones por estos conceptos efectuadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia desde el año 2010, con la consiguiente reducción de ingresos para la Corporación de Radio y Televisión. Una mayor concreción en la regulación, aprovechando la jurisprudencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de junio de 2013 sobre la Ley de Financiación de Radio y Televisión Pública Francesa, permitirá aplicar una tasa sobre los ingresos anuales brutos de explotación, incluyendo aquellos operadores que no presten servicios audiovisuales, así como los que tengan un ámbito geográfico no superior al de una comunidad autónoma, insisto, teniendo en cuenta las circunstancias de cada operador en la aplicación de la tasa. La ley establece un porcentaje del 80% sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose un importe máximo anual de 330 millones. En tanto, la propia ley no estableciera una cantidad mínima de las aportaciones procedentes del presupuesto general del Estado, no debería haberse establecido ninguna cantidad máxima sobre una tasa que recauda el propio Estado. El sistema de financiación de la Corporación de Radio y Televisión ha sido validado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en julio de 2013 y hubiera demostrado su viabilidad financiera si el Gobierno no hubiera reducido drástica y desproporcionadamente respecto al recorte del resto de la Administración pública, la aportación del Estado poniendo en peligro la prestación de un servicio público amparado por la legislación vigente. No es el modelo de financiación, sino la propia ley de financiación, la que precisa de determinadas modificaciones que impidan la inviabilidad del propio modelo, perfeccionando su ejecución y evitando que coyunturas políticas o económicas puedan poner en peligro en el futuro el servicio público de radio y televisión. Por todo lo expuesto, es por lo que instamos al Gobierno a que se modifique la ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión, estableciendo unos límites mínimos de financiación a través de los presupuestos generales del Estado, a modificar la ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión, no estableciendo ningún límite máximo en la aportación del porcentaje del 80% de la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico, a modificar la ley de financiación de la Corporación en cuanto a la tasa aplicable a los operadores de telecomunicaciones, aplicándose a todos los operadores, independientemente de que presten servicios de televisión o no. Y, por último, a modificar la ley de financiación de la Corporación, especificando mecanismos de control sobre el gasto y la utilización de los recursos técnicos y económicos bajo la más estricta transparencia que debe ofrecer toda empresa financiada con parte de dinero público y teniendo como prioridad la finalidad de servicio público de la radiotelevisión, definida en el mandato marco vigente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Baldoví. Han presentado enmienda el grupo…